Desde el año 2011, desde que el Partido Popular redacta los presupuestos generales del Estado, estamos perdiendo, hemos perdido ya, más de 140.000 empleos públicos. 140.000 empleos públicos que son esenciales, que son imprescindibles para el sostenimiento de los derechos sociales. Y es que cuando hablamos de que hemos perdido 140.000 empleos públicos no estamos hablando de cosas abstractas, sino que estamos hablando de personas, de profesionales que son los que sostienen la sanidad, que son quienes sostienen la educación pública, quienes sostienen los servicios de empleo, la gestión de prestaciones, quienes hacen la investigación, que la investigación en España sea real. Y estamos hablando también de la asistencia a niños y a niñas y a las mujeres víctimas de violencias machistas. Por tanto, estamos hablando de cuestiones muy importantes y muy graves. No vamos a negar que en estos presupuestos hay algunos avances, unos avances que son fruto del acuerdo con las tres organizaciones sindicales de algunas Administraciones públicas. Un acuerdo que es patrimonio, como digo, de estas organizaciones sindicales y también de los profesionales de la Administración pública que llevan tiempo, mucho tiempo, luchando contra o para parar la sangría que se está produciendo con respecto a la limitación del personal o de la contratación de personal en la Administración. Pero este acuerdo, gracias al cual se va a poder recuperar algo de empleo público, no va a ser algo generalizado o al menos no lo va a ser en la Administración general del Estado, puesto que con estas previsiones se podrá a lo sumo contener la dinámica de pérdida o alguna parte de la dinámica de pérdida de empleo público. Para nosotros, recuperar en un tiempo determinado esos 140.000 profesionales que hemos perdido en la Administración general del Estado es imprescindible. Y es tan imprescindible, de hecho, para nosotros, que hemos presentado en nuestro modelo de presupuestos alternativos para cambiar este país, para cambiar España, 15 medidas, de las cuales dos de ellas son efectivamente para la Administración pública. Por un lado, para rescatar a la ciencia y a la IMAG de Magí y para el retorno del talento científico emigrado, para lo que proponemos una dotación presupuestaria de 1.100 millones de euros y, por otro lado, un plan de choque para acabar con el empleo precario dentro de las Administraciones públicas y para abrir una oferta extraordinaria de empleo público de unas 20.000 nuevas plazas por una dotación presupuestaria de 800 millones de euros. Para nosotros, como digo, es imprescindible recuperar el empleo público perdido. En las enmiendas que hemos presentado de formas parciales, quería centrarme en…, bueno, o las hemos hecho alrededor de tres ejes principales. Uno de ellos es la eliminación del límite de la tasa de reposición. Nosotros creemos que no debe ser o que debemos parar con la dinámica de que sea una ley estatal, en este caso la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la que fije la tasa de reposición de todas las Administraciones públicas, de las autonómicas y también de las locales. Creemos que hay que ir hacia una tasa de reposición del 100%, que este acuerdo de las organizaciones sindicales va caminando hacia esa tasa de reposición del 100% e incluso puede llevar a estar un 8 o un 10% por encima de ella, pero que hay unos condicionantes importantes que son de parte del Estado que puede parar o puede paralizar en algunos ámbitos esta tasa de reposición del 100%. Nosotros creemos profundamente en la descentralización del Estado y en la plurinacionalidad y eso implica reconocer la autonomía de las Administraciones públicas en todos sus ámbitos para que sean ellas las que decidan cómo organizarse y cómo organizar también dentro de su disponibilidad presupuestaria y que sean ellas quienes decidan cómo aplicar el gasto tanto al capítulo 1 como al capítulo 2. Creemos que es una intromisión desproporcionada que sea una ley estatal la que decida la tasa de reposición de todas las Administraciones públicas. Como creemos que esto por ahora, esta autoorganización de las Administraciones locales y autonómicas no las vamos a poder conseguir o el Partido Popular no tiene esa voluntad, hemos propuesto unas medidas muy concretas. Por un lado, creemos que es imprescindible que se exceptúe la aplicación de las reglas sobre la tasa de reposición a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Por otro lado, también exceptuar la tasa de reposición de aquellas leyes que impongan nuevas funciones y, muy en concreto, en la Administración electrónica y también en la Ley de Contratos del sector público. En tercer lugar, considerar dentro de la tasa de reposición del 100 % a todo el personal adscrito al I más D más I, no solo al investigador doctor. En un segundo eje, nosotros proponemos una oferta del empleo público, una oferta extraordinaria de empleo público para recuperar el empleo destruido desde 2009. Además, lo proponemos en unos ámbitos muy concretos, que creemos que son de especial importancia y que son especialmente urgentes. Estamos hablando de ámbitos como, por ejemplo, los centros de atención a la ciudadanía y los centros de gestión de la seguridad social. En estos momentos hay 39 centros de la seguridad social que están funcionando con solo una persona, una persona que no se puede poner mala nunca, porque si se pone mala se cierra el centro de gestión. En segundo lugar, los centros de seguridad aérea y de seguridad marítima. En tercer lugar, los diferentes organismos de investigación dependientes de la Administración general del Estado. Y estamos hablando del CSIC, estamos hablando del INTA, del CIEMA, del INEA, del IEO o del IGME, o incluso también del Instituto de Salud de la Carlos III. En tercer lugar, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ha perdido alrededor de un 13% de su personal. Voy terminando, señor presidente. Y en quinto lugar, las instituciones penitenciarias, que también han perdido como un 15% de su personal. Y para acabar, un tercer eje, que es la de la consolidación del empleo. Hemos incorporado garantías en nuestras enmiendas a los presupuestos para que se consideren todas las plazas de carácter estructural, ya sea del capítulo uno o no, para que se elimine el requisito de ocupación ininterrumpida y para considerar a todo el personal de las universidades. Por todo ello, pedimos que se consideren nuestras enmiendas y que se apoyen. Muchas gracias.